Soy yo de quien tú menos sospechas Mi puerta nunca está abierta Inalcanzable, exquisito Y criminal Nunca me rindo Tengo objetivos Soy frío Voy a cumplirlos El bien y el mal Por debajo de mí están Te crees fuerte Te sientes valiente Buscas conocerme Quieres detenerme Soy villano Juego con engaños No puedes notarlo No soy un extraño Soy el malo Soy el malo Mi corazón ha estado vacío Desde que ella se ha ido No intentes estar conmigo Soy cínico Pienzas que la mano va a temblarme No siento piedad por nadie Si en mi camino te cruzas Te usaré Te usaré Te crees fuerte Te sientes valiente Buscas conocerme Quieres detenerme Soy villano Juego con engaños No puedes notarlo No soy un extraño Soy el malo Soy el malo Soy el malo Soy bueno solo haciendo el mal Cuando te sientes mal Es mi oportunidad para ganar Sientes miedo de mí, lo sé Soy la pesadilla que llega y te hechiza Sígueme, tú amo, soy Soy el malo Soy el malo